¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio en el que os traigo dos partiditas pero en solitario de vez en cuando, pues eso, me gusta jugar el juego en solitario y si alguna partida es interesante os la traigo por aquí en este caso os traigo dos partidas las cuales no van a tener un buen final ya os lo adelanto y os lo dejo claro antes de que empecéis a ver el vídeo pero me tocan dos fantasmas como muy hiperactivos o sea, es increíble la cantidad de veces seguidas que atacan especialmente el de la primera partida y aparte de esto vemos por primera vez el colegio un nivel que yo todavía no había jugado así que nada gente, canal de Twitch, abajo en la descripción donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más people, por aquí os dejo con un nuevo episodio de Fasmofobia vale, estamos aquí MF, incienso y sal vale, pues mira me voy a llevar esto me voy a llevar esto esto y esto me llevo esta movida porque dicen que para estos escenarios grandes viene bien no sé yo esto no lo comprendo muy bien el megáfono, creo que te indica donde hay ruido o sea, si abre una puerta o llama al teléfono o lo que sea te lo indica, pero no sé y además es la primera vez que vamos a jugar en el colegio danos una señal a ver si diciéndole esto se cabrea y hace ruido y me indica donde es no sé yo de momento no veo nada desde luego se supone que esto indica los ruidos o sea, si yo toco aquí me lo indica ah, sí sí que te lo indica sí vamos a dejar esta luz da para que se vea un poco menos tétrico llama al teléfono o algo ring ring por favor eh, ha detectado sonido no sé dónde ¿dónde coño has detectado sonido? oh, oh ¿para acá? ¿what? llama al teléfono por favor sí que funciona sí hostias llama al teléfono dame una señal por favor eh, eh, eh me estaba marcando sonido no sé dónde manifiéstate monstruito ¿aquí? no llama al teléfono mi casa teléfono ¿has visto ET? si enfoco con esto para allí yo para aquí yo no sé cómo funciona el megáfono este eh, no no te creas que me convence mucho buah el fantasma yo creo que no sale porque se está riendo de mí está diciendo tú sigue dando vueltas tú sigue, sigue no te cortes danos una señal es que ni le oigo a ver le oigo le oigo ahora sí pero no le veo macho ¿qué? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué cosa más extraña, tío? muy raro todo sí, sí 14 ¿dónde está? qué raro, macho voy a bajar cuidado, cuidado le veo le veo, le veo sin parar a correr oh, oh, oh como sea un revenant me coge fuck que viene, que viene me está eructando en la oreja 11 grados me ha marcado ¿dónde? what? 11 grados 10 grados 10 grados me marca aquí en el pasillo ¿qué cojones? no jodas what, chaval es aquí en el pasillo hostia qué coñazo, tío en el pasillo ¿pero por qué, eh? espera, espera espera voy a ver si hay salida por allí mierda como me arrincones me mata estoy escuchando ¡ay! le he visto ¡oh! no, por favor le he visto salir de ahí de una habitación ¡oh, mierda! me está eructando en la oreja corre recto, recto sin parar me corro mierda 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 por favor vete ¿me coge? no sé si me va a coger pero puede ser le tengo pegadísimo pegadísimo lo tengo ¡oh! 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 se ha ido justo justito se ha ido pero bueno ¿vendrá? espérate que me quedo yo tranquilo aquí fuck voy a morir quiero ir a la habitación de donde ha salido él pero es que yo no sé por qué no me deja ni llegar hasta allí el cabrón yo creo que tengo que tener la cordura al cero seguro voy a ver si llego para comprobar la temperatura de esa habitación más que nada y luego ya vamos al camión a ver ¡guau! es imposible tío es que es imposible no me deja está aquí a la izquierda si le oigo me cago muertos lo tengo pegadísimo no me deja llegar aquí le hago aquí le hago la vuelta le hago el rodeo el cabronazo y voy 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 corre vale se fue ahí es ahí es ahí es míralo 5 grados 4 grados 3 grados vale deja aquí el micro y deja esta mierda y mira tenemos una salida justo aquí al lado así que de lujo corre corre vamos a coger cositas madre chaval y donde está el camión ala se ha ido a tomar por culo pero bien joder bueno pues nada vamos al camión y luego venimos que remedio pues está aquí el camión esto es otra salida tío que es esto es la primera vez que veo esto hay aquí una cancha de baloncesto yo que sé mira que cojones what la primera vez que veo esto bueno de hecho la primera vez que veo el colegio lo que pasa que a ver si que es verdad que yo antes he visto vídeos de cosmofobia de otros youtubers pero no sabía que había una cancha ahí no está mal escúchame pero donde estoy yo si estoy en la parte de atrás no wow ala chaval que putadón no puedo atajar por aquí por un lado por aquí no salgo no no salgo no hay que entrar otra vez hola querido camión estoy aquí verás la cordura 0% mira jaja dame de esto para adentro me voy a llevar esto y me pedía sensor de movimiento no me pide sal pues venga vamos a llevarnos la sal ala vámonos puto fantasma macho el fantasma hiperactivo lo vamos a llamar en serio y sale del fondo de vérsele se le ve al fondo what lo oigo muy cerca eh me cago en su puta madre no me jodas tío te puedes ir por favor sería todo un detalle si te vas a tomar por culo voy a subir guau tío que le pasa a este fantasma que es un demonio es que no es normal ahí es ahí es le habéis visto ¿verdad? si lo tenéis que haber visto porque lo tengo pegado al cogote hijo de puta vale, vale corre, corre corre, por favor pon sal por aquí ala vámonos al camión corre, corre guau que viene, que viene corre, métete aquí mismo cierra hasta que se vaya corre, corre, corre corre, corre corre, corre oh camión estoy aquí de nuevo dios mío me tengo que llevar me voy a llevar dos dos cámaras una no, dos o no, espérate me voy a llevar una cámara y el crucifijo sí venga vamos para allá otra vez por favor déjame poner vamos a esperar aquí vamos, vamos hay que poner la cámara corre tiene que haber pisado la sal por huevos pues no no la ha pisado no ahí vámonos vámonos a por más cosas hola camioncito estamos otra vez por aquí que tal que hago me llevo otra me voy a llevar otra y esto a ver si encontrase orbes te imaginas lo que no sé exactamente que cámara es eso es el exterior esto también y esta es la que he puesto yo orbes 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 a ver bueno pueden ser un montón claro ah pues no me marca demonio eh que raro tío con la de veces que está atacando vale pues esto ya no lo necesito entonces me voy a llevar esto que más que necesitaba las varillas de incienso tío me voy a llevar la spirit box luego me llevo el libro la cámara que aunque sea la cámara la dejaré allí y luego me llevo el incienso y el mechero venga vamos otra vez para adentro va ahí ahí ahora ahora es la mía corre corre no quiere pisar la sal el cabrón danos una señal no da señal no hay huellas no hay huellas el interruptor tampoco nada no hay huellacas claro es que mierda 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 voy a mirar a ver un segundo si hay ventana a ver si se huellas en la ventana como me pilla aquí dentro no parece no parece no danos una señal danos una señal manifiestate danos una señal danos una señal danos una señal manifiestate danos una señal danos una señal no hace nada no hace nada danos una señal nada detectado vale esto no apunta menos de no apunta temperaturas negativas ni nada es aquí es que es aquí claramente danos una señal me voy a por me voy a por el libro a ver yo que se a ver dame el libro y dame la cámara que llevo ay tenía que haber dejado esto me cago en bueno luego luego yo que se luego la cojo o algo no se no espérate deja la cámara por aquí me voy a llevar esto es que no me da más pruebas el cabrón macho vámonos así no 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 mames wey mierda esquívale esquívale como sea como sea por favor por favor por favor señor fantasma no me mate usted pues sí me mató no me jodas y no he marcado ni un fantasma era un puto jean no me han pagado ni el seguro ni hostia bueno claro en el modo este no te lo pagan vamos a ver dame el termómetro no pienso coger la mierda esa del micrófono vamos nunca más no vale para nada que me pides agua sucia evento paranormal y sal espérate deja esto por ahí y llévate esto mejor venga otra vez para allá vamos a ver hola señor fantasma venimos a atracarte la casa aquí centollo te cuento el rollo nada es la misma granja de antes me la hago por hacerme un nivel profesional realmente la hemos hecho antes pero yo que sé tío será ahí otra vez en esa sala no en esa era sí creo que sí hay la niña con el pijama me cago en su puta madre menos mal que no estaba en ataque qué susto me ha dado o sea ha aparecido aquí es aquí o aquí dentro es aquí dentro otra vez no ah no 15 grados 17 grados what the fuck aquí hay la niña del pijama aquí dentro es qué cojones por dónde es apareció aquí fuera es que es muy raro es que aquí me marca 12 grados 14 grados por aquí me marca 12 14 oh no tío es de estas zonas raras que no sabes exactamente dónde es es todo este pasillo yo creo 12 grados qué le pasa a esa puerta what mira es giratoria ah la he arreglado ha visto no solo cazo fantasmas también soy carpintero en mis tiempos libres en fin es que tiene que ser aquí tío es que ha salido aquí y me marca eso 12 grados de vez en cuando 11 aquí dentro no es desde luego aquí en esta sala tampoco tiene que ser aquí pues mira vamos a hacer una cosa vamos a poner la cámara aquí mismo enfocando para allá ahí se va a quedar y el termómetro por si acaso lo voy a dejar ahí yo qué sé o si luego tengo que mirar temperaturas la niña del pijama de rayas flipas a ver si hay orbes orbes por favor igual es que lo he puesto mal yo qué sé qué me llevo mf vale si es que solo tengo una cámara bueno pues vamos para adentro va yo qué sé a ver debería pitar por aquí no digo yo o no es que ha salido aquí muy raro no sé macho no entiendo na no se enciende el mf ni nada tío qué extraño voy a dar un rulo por aquí detrás a ver qué raro tío muy raro sí ha salido aquí pues yo lo voy a dejar ahí de momento vamos a poner sal por ahí por ahí y yo qué sé me la he cruzado de frente hija de puta me la he cruzado de frente chaval de frente oh se fue se fue a la verga espérate ha salido de frente y a la izquierda la he visto qué hija de puta abre esto anda ha salido de ahí creo de esta puerta a ver un segundo me quieres engañar a mí pedazo de hija de puta ha salido de aquí y a la izquierda es aquí tío es aquí me cago en su puta madre y he puesto la sal por allí fatal fatal macho dame esto y qué más llevo no llevo nada más ¿verdad? sí muy bien tú llama por teléfono todo lo que tú quieras tenemos temperaturas negativas para empezar nivel 4 DMF es aquí es aquí es aquí aquí me marca temperaturas negativas yo qué sé pon la cámara aquí no no tío no tío hija de puta déjame vivir no la veo no la veo no me ha matado vaya dos niveles que llevo yo he puesto un ente no sé si me lo cuenta pero he puesto un ente era una pesadilla y no me ha vuelto a pagar el seguro ay qué mierda tío pero por qué pero por qué y nada más gente hasta aquí ya habéis podido ver que en el primer nivel ha sido increíble o sea incluso para acercarme a la propia habitación de donde estaba el fantasma me costaba un huevo ha sido espectacular demasiado tiempo he durado yo creo para ser una partida en solitario y la segunda pues básicamente ha sido un poco injusta porque me marcaba temperaturas en la zona donde no era y luego resulta que por otro lado había temperaturas negativas bueno bueno ha sido un poco despiporre pero bueno yo creo que aún así han sido dos partiditas muy interesantes y en las que hemos visto que es lo que tiene este juego hay partidas en las que no llegas ni a ver al fantasma o si lo llegas a ver lo ves una vez como mucho o por ahí y otras sin embargo pues ya habéis visto es increíble la cantidad de veces seguidas que te puede llegar a aparecer el fantasmita así que nada más por mi parte gente ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo canal de Twitch abajo en la descripción lo tenéis donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más gente espero que os haya gustado y cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes cuguitas chavaletes 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 Gracias.